Hola amigos como estan? Bienvenidos a TecnoPC Sistemas de Ecuador, su canal favorito de soporte técnico informático Me han traido varios de estos equipos de un call center para realizarles el mantenimiento Ya que algunos dan video, otros no dan video, otros dan error de arranque y así sucesivamente Hemos verificado todos los equipos previamente, justamente por ello los vemos sin tapa Y da que todos tienen el mismo problema Primero, suciedad o polvo en los slots de memoria provocando error por tema de falso contacto Y de igual manera, las pilas que estan ahí, estan gastadas, ya no funcionan Esas baterías pequeñitas de la BIOS las vamos a reemplazar por nuevas en todos los equipos De igual manera, el sistema de refrigeración también lo vamos a limpiar El proceso lo vamos a hacer con un equipo, pero es exactamente el mismo proceso en estos otros equipos De acuerdo? Así que sin nada más que decir, les invito a ver todo el video y preparen nota Del Optiplex 755 Del Optiplex 755 El chrono de la biblioteca fanáticos estar con un equipo con un equipo de Y del cliente de esta licuación que ayudará a hacer un equipo de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.